Tras seis meses de investigación, finalmente este martes, personal del OS7 de Carabineros de Aconcagua logró concretar la detención de dos sujetos de 31 y 22 años de edad por su responsabilidad en el delito de tráfico ilícito de drogas. Efectivos policiales tomaron conocimiento de que en la ribera del río Aconcagua, a la altura de la calle 12 de febrero, se llevaría a efecto una transacción de drogas, motivo por el cual se efectuaron vigilancias discretas del sector, detectando la llegada de una persona de 31 años, identificado como Eduardo Enrique H.A., quien se movilizaba en una bicicleta, entrevistándose en el lugar con Enzo Gonzalo E.J., de 22 años, alias El Tintirillo, con quien luego de una breve conversación concretó la transacción de drogas. La diligencia que realizó personal del OS7 fue la entrega de drogas que se realizó en la ribera del río Aconcagua por un joven a otro que se desplazaba en una bicicleta y posteriormente se dirigió a la población parracía. Los operativos que involucraron un gran despliegue de medios logró la detención de las dos personas, como igualmente se logró el decomiso de 2 kilos 70 gramos de pasta base de cocaína. Fraccionada la droga decomisada, se hubiese obtenido más de 20.000 dosis de pasta base de cocaína. Asimismo, fueron decomisados 538.000 pesos en dinero en efectivo y una pesa digital. El imputado apodado El Tintirillo es considerado uno de los principales abastecedores de pasta base de cocaína en el Valle de Aconcagua, en tanto Eduardo Enrique H.A. ya había sido detenido por microtráfico el 2010, no siendo condenado aún. El comandante Francisco Castro destacó que este procedimiento es el resultado de una larga investigación desarrollada por el OS7. Desde hace seis meses que se venía haciendo esta investigación y que derivó la detención de estas dos personas, como igualmente el decomiso de drogas y otras especies que involucra dinero, la bicicleta y la mochila que portaba esta persona que se remiten con cadena de custodia a la Fiscalía, para que ahora el Ministerio Público realice la investigación, la persecución penal y estas personas puedan ser posteriormente ya condenadas por el delito que acaban de cometer. El personero formó un llamado a la comunidad para que siga entregando información al nivel 135 y de esa manera erradicar el flagelo de la droga que afecta principalmente a adolescentes y jóvenes del Valle de Aconcagua.